PRM entretuvo dos años y medio al pueblo dominicano con el caso de Jan Alain Rodríguez. El caso de Jan Alain Rodríguez se ha desplomado, el hombre está en su casa, está tranquilo, está quieto, comienza a recuperar todo el brillo y la lucidez que el dinero da y empieza a ser el Jan Alain. Y ahorita lo veremos en los medios dando entrevistas y lo veremos hasta aspirando a alguna cosa probablemente a Jan Alain Rodríguez.